Y ahora que eso es el mundo, y ahora que es ver si tenemos planetas fuera del sistema solar que puedan almacenar vida como la Tierra, ¿cierto? Nosotros no podemos de todas maneras abandonar nuestra posición ética ante la exploración espacial y aprovechar para invitarlos en un mes. Carlos O'Barros va a hablar sobre la bioética de la exploración espacial, también eso a mí me motiva bastante, porque uno se pregunta, bueno, vamos a hacer un robot que va a estudiar amante, pero yo lo he dicho de llevar el robot y cuando haya de funcionar, está contaminando. Eso hace parte también de uno como amante de las ciencias del espacio en general, ve hasta qué punto todas estas cosas, le sí trae beneficios y también los contra. Entonces, no, 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 muchas gracias, espero que me resuelva así. La sociedad bibliográfica es una sociedad convivencional, nosotras tenemos conclusión de nosotros, y bienvenido Carlos. Aquí estamos. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que es que es una otra vez que me lo llamó el día, le hizo como una primera ambientación. Y él está acá, pues, que es uno de estos temas que a primera vista, un cliente que busca la ligera, pregunta que si esto tiene un otro el caso de la astronomía, entonces sí, lo cierto. Destacamos que es una pregunta, sobre todo, antioclémica, ¿cierto? Porque, por lo tanto, no es un ambiente que se haga hacer por pregunta. Entonces, si el cliente es un ambiente tremendamente culto, de hecho, estos temas los tramos, ya no es un día exactamente de un grupo de investigación como a la que pertenezco, hoy decir, yo creo que es de la Comisión Militarna de Granada. Entonces, ahí viene el chiquero, trabaja fuertemente en el centro de ese grupo, sobre todo, entre el profesor Sergio García de Granita y yo. Como los primarios hemos venido a Brasilich, y yo he tenido que empezar ya con ese grupo, por ejemplo, en Brasilich, haciéndole un encuentro tremendamente, aquí va a presentar a Brasilich, también sigue trabajando, también hay un grupo de investigación en la ciudad de Bogotá, dedicado a Brasilich. O sea, un montón de cosas hay sobre Brasilich, cuando alguien tiene que venir a ser en Bogotá, entonces, desde ese punto de vista, estamos haciendo un ciudadano, por así decirlo, ¿cierto? Y entonces, o sea, que esa preguntación, no hay gente que se acuerdan de ellos, en modo que a veces, no, no me he encontrado con la primera pregunta que se plantea esa pregunta. Ah, ¿por qué? Entonces, en esa última época, hacemos el asunto. Iwan Egeich es un autor que apenas se lo comenzó a cantar, y en unos días de los años, ese señor dice que no se me ocurrió en Berlín, no ha sido bien, hasta 1926, o sea, que es uno de los que nos están inicializando más o menos, pero así va en Berlín, sobre todo, se me ocurrió en un grupo de filosofía, que es como parte de la Iglesia, llegó a alcanzar una aposición en la misma, y llegó a ser un hombre, se me ocurrió en un año de Berlín. Pero llegó un momento en que, lo que se ven como discrepancias, eso es como un grupo de religiosidad católica, y la década de 60, incluso un índice simplemente en el proceso, y a raíz de eso, sencillamente, ya pues, se desconectaron estas cosas con el 62 y demás, y se disfrutó ya de lleno, durante el resto de sus vidas últimas décadas, a trabajar con una, con la parte investigativa sobre estos temas, de lo que es en general la crisis de la sociedad, y la crisis de la civilización, de manera que cuando hablamos de los que nos parece, estamos hablando en última instancia, de unos análisis de comunicación, de los ministerios, de los grupos activos, sobre esta crisis de civilización, de la crisis tan curiosa, porque solamente de la comunidad que está en medio de crisis, en general como ya habló, de la diferencia de antes, que se denominó en el sentido de José Ortega Sero, Ortega Sino dice que crisis, es que no sabe lo que nos pasa, y eso es justamente lo que nos pasa, ¿cierto? Entonces creo que es de las que, 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 en unas cuantas palabras, bueno, aquí tengo una autobiografía muy clásica, de las que, de las que, de las que, pueden encontrar en internet, lo llamativo de Rich, es, si lo vemos todo, sobre todo, en esta fotografía, como siempre, vemos, un otro, el otro que está aquí, a visitar el Rich, ¿no está por ahí como Google? ¿no está por ahí como hacia esta parte, la cara como Google, que le va a salir? Bueno, eso es un cárcel. Rich, ahora si de la gente, parece que ya como ha sido, un humano de su vida. Y, uno de los mío está, en que, él, se resistió, se comporta como, por métodos convencionales, y por métodos convencionales, sino que, se pregunta, que si no, acudimos como, a métodos más tradicionales, y creamos como, por primera y eso, y de eso, pues, estamos abriendo, ese dolor, porque, el término es séptico, de las instituciones, entre ellas, las instituciones médicas, y en esa edad, sí significa que hace, desde la institución, llega a la subida de la convivencialidad, ¿cierto? Así es como él recoge, con esa palabra, todo lo que le expresa, con virus y virus. En todo caso, en por fortuna, es un libro, que se alienta en los libros, porque, en el caso, lo que no es sencillo, porque, como él dice, que, como al lucido, de la sociedad, de la sociedad, de la sociedad general, como al lucido, depende de la sociedad general, o es una capitalista, como a las mujeres, críticas, cae también lo que diga, más de mucho bien, o sea, todo lo que son, estas sociedades, de la sociedad general, que, en el caso, su inspiración, en el parámetro, el comunismo, de la naturaleza, antes de que no, entonces, su crítica, y la crítica, muy interesante, porque, por lo tanto, no se sube, porque, no está considerado, como un genio, del primer hombre, pero, otras cosas, se denominaba, como un genio, que se llamaba, como un genés, la línea, que, el otro, no será capaz, de, su propAirpontal, donde se temaba, del tipo de la educación, la semana, después de, un premio, unas, tortitas, se ayude, tremendos, y aparte, yo, no se preocupó, con la calidad humana, ojo, también, se ha creado, como, como, que, como, un genio, suelito, un tema, muy tarde, este es, el tema, me, porque, bueno, para que uno reduce esa cosa, el Fondo de Cultura Económica ya en un par de volúmenes es el primero de muchos años', el Fondo de Cultura Económica es un espectro que fue un autistema que podía cerrar que el Fondo de Cultura era un Hino Unido de Cultura en Alemania, que él vivió un Hino Unido de Cultura de una Guardia de infancia y en este sentido, el Hinchismo, como digo yo, es en los prácticos con la lengua meditada mas guerrilla es cierto, y es una dicha comprensión tremenda de lo que es la sociedad política, y más todo, y el libro más limitado, más famoso, que es ese, la sociedad es escolarizada, el primer cromo de la cultura económica de México, ese libro es más famoso, y por lo otro, hay un punto de nombrado que es este, sobre todo analizar ciertos tipos como de sistemas o instituciones, analizando los sistemas de educación, que ese es el objeto de la sociedad es escolarizada, y analizando los sistemas de salud, y estamos en contra de los proyectos, que es la análisis médica, y también analizando los sistemas de transporte, son los primeros sistemas que lo analizan, los de educación, los de transporte, y los de salud, y por ello, con la intensidad de otros sistemas, estos sistemas como el centro, como el centro, son grupos como esto, dentro de sociedades industrializadas, las que nacen de separar de una peinomía, en este siglo, de usar la ciencia y la tecnología para conquistar la naturaleza, de información, de empresas, de salud, y otras tecnologías, de salud, de salud, y todo eso, que hay un momento en el cual, que sí, tiene como cierto impacto, que cuando se lo supera, ya está directamente a posicionar, no sirve para lo que se les, que son, supongo que es uno de operarnos y con el protector de los objetivos que declaran en la otra parte y después se volvió a buscar la propia imagínate que mande uno dentro de los presidentes y mande uno a los presidentes antes de dar que viniendo para acá quizás hubo que experimentar algún tranco alguien puede que esté pasando algún tranco en el punto mínimo de un tranco y de un lado entonces esos son de los grandes institutos de estas sociedades y esto no lo sé por lo que mencionamos con el nicho porque cuando estamos hablando de los sistemas de transporte para que suban los sistemas de transporte o para llegar para rápido, no es cierto para llegar rápido, no es cierto como de idea de un niño pero cuando hay un típico tranco que cuando hacen un coche que cuando hagan esas artísticas luego no llegan a expor, ¿cierto? significa que nicho su sistema de transporte ya no sirve para lo que se suele ver a su otro niño y hay una contradicción, una paradoja en el que se acostumó en harto detalle por el centro de los sistemas de salud aquí para un hospitalario en India entre tantos residuos que hay estafas en peligro pues no están convertidos en un hospital una primera vez en un sistema de tipo diapositiva puede llegar un sano hospital y salir enfermo de manera que no es cierto también lo que se está dejando de servir para lo que realmente es un niño o por el sistema de educación los sistemas de educación se supone que por otras cosas deberían conectar